Margaret Mitchell en un minuto Margaret es un miembro de Guild, cuya habilidad, lo que el viento se llevó, le permite controlar el viento y poder romper cosas con este. Es una mujer con una personalidad fuerte y obstinada, es arrogante y está obsesionada con devolver el honor a su familia, algo que le prometió el propio jefe de Guild, al parecer. Margaret, sin embargo, cometió el error fatal de subestimar a Akutagawa y a la Port Mafia, dando lo último de sí misma protegiendo a su compañero, el Curita, y terminando gravemente herida, quedando en coma hasta la actualidad, por lo que se nos ha mostrado en el manga. Queda, sin embargo, la posibilidad de que sea curada por Yosano en algún momento, ya que ésta había excedido al trato del ricachón de Fitzgerald, pero pasó lo de los perros cazadores, así que esperamos que al final Margaret pueda sanarse. Gracias. Gracias.